¿Cómo estás, Uriel? Muy bien, buenos días. Un gusto, ¿eh? Igualmente. La nueva exposición de canarios y aves exóticas aquí en la ciudad de Ramírez. Sí, señor. La octava edición. Es la octava edición de la asociación nuestra y es la tercera que hacemos consecutiva acá en Ramírez. Acá en la ciudad de Ramírez y han cambiado de escenario. Hemos cambiado de escenario esta vuelta, sí. Se juntaron más pájaros y, bueno, estábamos viendo esa vez. Decían de parar cambiar un poquito el aire, pero seguimos acá en Ramírez. ¿Vos sabés que nos fuimos a la biblioteca y varias personas se fueron a la biblioteca? Bueno, nos mandaron para acá. Sí, 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 es un tema ese, pero bueno. No, no, pero se hizo publicidad ya con ustedes, con la radio y se... Es la costumbre. Es la costumbre, claro que sí. Es así. Y hoy hace frío, así que hay que proteger a las aves, ¿no? Sí, está bien, pero acá el salón está igual que cuando estábamos en el otro salón. Están cubiertos los pájaros. Este es el ambiente más o menos natural que normalmente tienen los pájaros en sus criaderos. ¿Esto empezó ayer, termina mañana sábado? Esto es... Ayer fue el ingreso de pájaros. Ahora, sí, acá después Mauro los firma. Están los chicos de los jueces acá ya jurando los pájaros. Y después, mañana, se ha abierto al público. Ahora se acondicionan las aves, todo. ¿Qué horario? De 9 de la mañana a 18 y tenemos habilitación también para el domingo. El domingo, por más que sean elecciones, hablamos con la policía para no tener ningún inconveniente y nos dijeron que como esto es más para gente, para familiar y no hay ningún despacho de nada, es simplemente que vienen a pasear con el termo del mate, ven los pájaros y se retiran. Bueno, no había problema y nos dejaron también estar abiertos. Qué bueno, así que los tiran hasta el domingo. Los tiramos hasta el domingo. Bien, ¿en qué horario el domingo? El mismo horario, de 9 de la mañana a 18 horas. Bien, perfecto. ¿Qué cantidad de participantes en esta ocasión han traído sus aves? Bueno, eso también es un logro que tenemos acá con Alejandro, que año a año siempre vamos agregando más socios que se van animando a exponer. Arrancamos con 7, 8 o 10, 12, hoy estamos en 14. Son varios los socios activos, pero por ahí, por las distancias o por otros temas, nos han traído. Hoy somos 14 expositores y tenemos 294 aves. ¿De toda la provincia? Sí, hay de Bobril, hay de Diamante, de la aldea Spasencuter, Crespos, Alejandro. Bueno, de acá de Ramírez somos 4 socios, somos varios acá en Ramírez, por eso la trajimos para acá y bueno, hay como 3 personas de Paraná. ¿Y quiénes son de acá de Ramírez? Bueno, está Carlos Olten, que Ramírez es allá en la zona chilca. Después está Omar Lai, el gomero, como quien lo conoce a todo el mundo. Bueno, estoy yo, está Gustavo Miller y después hay otros par de socios que no han expuesto, pero que también en su momento también estuvo reta, hay varias personas que les gusta este hobby. ¿Y por qué te dedicas a este y desde cuándo? Y desde chiquito, ya lo hemos hablado otras veces, pero sí, siempre, todo el mundo ha tenido algún pájaro de chico. Y bueno, ahora que somos más adultos nos dedicamos a la cría de aves en cautiverio. Los exóticos que se nombra ahí en el cuadernito son pájaros que son para criar en ese hábitat. Y el silvestre, el silvestre como siempre decimos a todos, para que quede claro, para alguno que por ahí no quiera o no sepa cómo es el tema, el silvestre es el cabecita negra, el corbatita, el cardenal, el cardenal amarillo. Todos esos pájaros son silvestres y son para estar libres. Va el canario, yo te lo largo acá y el canario va a hacer así, va a volar al piso, ahí lo vas a agarrar. Y si no lo agarrá, se va a morir porque no sabe comer. El canario es para criarlo así, en cautiverio. El cardenal también es un ave silvestre. El cardenal es un ave silvestre. Esto no, esto es lo que estábamos hablando. Porque hay una confusión con eso, es muy importante aclararlo. Hay personas que creen que el cardenal puede estar encerrado. No, 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 el cardenal no. Nosotros, Alejandro, cría sus líneas de color, yo de porte, que son de distintas formas, pero no. Exóticos es otro tema que ya lo hablábamos recién, que es un señor de Paranal que está viniendo. Ayúdamele, ¿cómo es? ¿El Hugo? ¿El apellido? Danelone. ¿Y cuántas aves tenés vos en este momento? Acá expuestas o en... Son tuyas, que criás. Que crío, el criadero mío es de 24 yunda. 24, bien. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, ¿usted cómo anda? El presidente de la asociación. Bien, Ale, bien, bien, bien. Muy bien. Es una actividad poco frecuente, que llama mucho la atención a la gente. Sí, algo que por ahí no es común. Entonces, por ahí, estas exposiciones es para mostrarle a la gente lo que nosotros hacemos y para poder enganchar a más y una forma de promoverla. Claro. ¿Qué es lo que tiene en cuenta el jurado a la hora de evaluar a las aves que han traído aquí los participantes? En el tema de color, porque se divide, canarios de color, canarios de forma y postura. Así que en lo de color, miran más que nada la pluma, el diseño de cada pájaro, su forma. Y después, en lo que es porte, también miran la postura, la posición en el palito, cómo tienen los rizos, cómo tienen las plumas. Y nada más que... Uriel sabrá mejor que él que está estudiando para porte, para juez de porte, así que él sabrá mejor decirle. Yo estoy con el tema de los canarios de color, porque estoy estudiando para juez de color. Así que es eso. Cuando cantan debe ser una hermosura esto. Sí, sí. Para nosotros, por ahí, que somos los que estamos... que nos gusta criarlo y eso, el canto es como algo distinto. Algo distinto a las demás aves. Aquí hay fundamentalmente canarios, pero también están presentando aves exóticas. ¿Cuáles son las aves exóticas que están participando en esta pasión? Sí, en aves exóticas hay diamantes de gul, estarfil, algunos desbollados, diamantes babeta. ¿Y dónde se consiguen todas esas aves? Y eso se consigue... Esas son originarias de Australia, casi todas esas aves. ¿Esta gente ha viajado a estos países y las han traído? No, ese tipo de pájaros son los que se traen para acá. Miramos el machete porque la verdad que en esto cría de exóticos no tenemos. Pero ve, diamantes de gul, amadinas, cabeza roja, desbollados, estarfil, bicheno, capuchinos, cabeza roja. Todo eso son aves que se traen, en algún momento se exportaron. Hoy la exportación está más cerrada. ¿Se adaptan perfectamente a nuestro clima? Se adaptan al clima nuestro con los cuidados de los que tenemos todos, digamos que en los criaderos que todos dicen algunas veces, conocemos criaderos grandes de 100, 100 y pico de jaulas de cría que hasta están con aire acondicionado los bichos. Depende de cuándo deja de ser hobby o cuándo no. Nosotros lo tenemos como hobby. ¿Cuánto vive un canario? Bien cuidado, 7 años, Ale. 14, he escuchado yo. ¿14 años? Y hay un hombre acá que tiene uno que hasta quedó cieguito y lo tiene en una jaulita y sí, tiene como 14 años. ¿Pero cariñan ustedes? En lo normal, 7, 8 años. ¿Y les pasa como con las mascotas domésticas, como con los perros? ¿Encariñan ustedes? Y sí, depende. ¿Bautizan? Alejandro, yo todavía no he tenido la suerte de sacar campeón argentino, pero Alejandro lo ha sacado y obviamente, tu primer campeón seguramente muere en tu criadero. Claro. ¿Lo bautizan, les ponen nombre? No, 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 tanto no. No, no, tanto no. Hay gente en el Facebook y vos ves que sí, le ha puesto nombre, pero no, nosotros todavía no. Está bien. ¿Y cómo se arranca con esto que Uriel dijo que es un joven, ¿no? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se cría el primer canario hasta que logran una reproducción importante y llegan a la cantidad de 24 como tiene, por ejemplo? Y primero te tiene que gustar. Si no te gusta, no lo vas a hacer. ¿Pero primero qué? Lo compras. Primero tenés que comprarte una yunta, compras un macho y una hembra, después en la temporada donde se reproducen, que sería más o menos de septiembre hasta enero, febrero, lo reproducí y ahí saca los pichones. Después está en cada uno, por ahí el que recién inicia, por ahí no se dedica tanto a la competencia porque esos primeros pichones se los deja para su criadero y después lo empieza a trabajar incorporando otras líneas de otros criadores, incorporando de otros criadores de acuerdo a lo que su criadero vaya necesitando. ¿Y el color? ¿Cómo es el tema del color? El color es lo que te estaba justamente diciendo Alejandro. Si vos tenés un pajarito y vas viendo que querés blanco pero necesitás que sea dominante o que sea esto, o amarillo. Todo eso se consigue. O el tema de Alejandro que tiene los Isabel, tienen diseño, se le llama diseño. ¿Y eso se consigue con el alimento? No, se consigue con la genética, con el pájaro. Así que hay que estudiar como hacés vos, hay que saber bastante. Te tiene que gustar, arrancá primero a criar lo que vos te guste y después el cuidado es casi el mismo de un canario común que tengas vos o el que tengo yo. ¿Hay que cuidarlo mucho? ¿Es costoso este vicio o este hobby? No, no, no es costoso. La bolsa de alimentos es la misma y todo. Depende de la genética que tengas, es como todo. Es como nosotros acá en nuestra zona que tenemos las vacas y todo, bueno, tenés un animal o como se hace en un remate en la ganadera, vas y compras reproductor. Es lo mismo, vos vas a comprar un reproductor, tenés buenos pichones. De canario en este caso o lo que sea. Bueno, muy bien. Invitamos entonces al público mañana sábado de 9.18 y el domingo también. Y el domingo también de 9.18 horas. Bueno, un placer. ¿Esto se va a seguir haciendo en Ramírez o no? Y esperemos que sí, vamos a charlarlo porque esto es una comisión que está detrás de todo esto y no son decisiones unilaterales. Claro, está bien. Chico, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por brinando este espacio.